Si tienen un sueño grande, no pueden permitirse el lujo de que se lo roben. Nosotros tenemos que tomar responsabilidad por nuestra vida, por nuestra empresa, por nuestro negocio, por nuestra filosofía, por favor. ¿Ustedes creen que Steve Jobs sabe un poco de éxito? Estos son los que tenemos que estar leyendo, autobiografías de gente importante, libros de motivación, no novelas de atracos, de violencia, de rapto. Por favor, por favor, este taller que hemos montado es para aportar toda esa información nueva, para que pongamos conocimientos nuevos. Como dijo don Ángel, que nos reprogramemos la mente al éxito, basado en información nueva.